empieza su narración a los 17 años y sólo pone las primeras dos meditaciones y ahora comienzo novena de la santa navidad a la edad de 17 años yo me preparé a la fiesta de la santa navidad practicando diferentes actos de virtud y mortificación y honrando especialmente los nueve meses que jesús estuvo en el seno materno con nueve horas de meditación al día referentes siempre al misterio de la encarnación primero como por ejemplo en una hora me ponía con el pensamiento en el paraíso y me imaginaba a la santísima trinidad al padre que mandaba al hijo a la tierra al hijo que prontamente obedecía al querer del padre y al espíritu santo que consentía en ello mi mente se confundía tanto al contemplar un misterio tan grande y un amor tan recíproco y tan igual y tan fuerte entre ellos y allí a los hombres y en la ingratitud de estos especialmente la mía que en esto me habría quedado no una hora sino todo el día pero una voz interna me decía basta ven y mira otros excesos más grandes de mi amor segundo entonces mi mente se ponía en el seno materno y quedaba estupefacta al considerar a aquel dios tan grande en el cielo y ahora tan humillado y empequeñecido y restringido que casi no podía moverse y ni siquiera respirar la voz interior me decía ¿Ves cuánto te he amado? Ah, dame un lugar en tu corazón, quita todo lo que no es mío porque así me darás más facilidad para poderme mover y respirar. Mi corazón se deshacía y le pedía perdón y prometía ser toda suya y me desahogaba en llanto y sin embargo lo digo para mi confusión porque volvía a mis habituales efectos. Oh Jesús, cuán bueno has sido con esta miserable criatura. Y así pasaba la segunda hora del día y después poco a poco el resto. Que decirlo todo sería aburrir y esto lo hacía a veces de rodillas y cuando era impedida hacerlo por la familia lo hacía aún trabajando porque la voz interna no me daba ni tregua ni paz si no hacía lo que ella quería. Así que el trabajo no me era un impedimento para hacer lo que debía de hacer. Y así pasé los días de la novena y cuando llegó la víspera me sentía más que nunca encendida por un insólito fervor y estaba sola en la recámara cuando se me presenta delante el niño Jesús todo bello. Sí, pero tiritando en actitud de quererme abrazar. Yo me levanté y corrí para abrazarlo pero en el momento en que iba a estrecharlo desapareció y esto se repitió tres veces. Quedé tan conmovida y encendida de amor que no sé explicarlo pero después de algún tiempo no lo tomé más en cuenta y no se lo dije a nadie. De vez en cuando caía en las acostumbradas faltas y la voz interna no me dejó nunca más. En cada cosa me reprendía, me corregía, me animaba en una palabra. Y el Señor hizo conmigo como un buen padre con un hijo que tiende a desviarse y él, es decir, el padre, usa todas las diligencias y los cuidados para mantenerlo en el recto camino y de modo de formar de él su honor, su gloria, su corona. Pero, oh Señor, demasiado ingrata te he sido.